Hola, hola, ¿cómo estás? Yo soy Betty Farías y bueno, hoy voy a enseñarlas en un video muy cortito cómo tenemos que pintar pasta flexible o porcelana fría. En este caso lo voy a hacer con óleos, pero el procedimiento es exactamente igual. Ok, yo lo voy a pintar de color verde viridian, que es un verde que puede ser muy fuerte o muy bajito y le voy a poner un poquito de blanco, ¿sale? Ojo con este tono porque suele ser muy fuerte. Puedes hacer colores pastel, es muy bonito, pero suele ser un color muy intenso si le pones demasiado. Entonces fíjense que yo le puse poquito. Yo dividí la forma de pintar la pasta, sea con lo que pintes pigmentos, en gel, en polvo, óleos, acrílicas, etc. En tres procesos. El primero, cuando estás poniendo el tono, cuando estás poniendo el color base que tú quieres, que en este caso es verde, se ve de un tono cuando tú lo estás pintando. Paso uno. Paso dos, cuando tú dejas esta pintura, este tono reposar por ahí 5, 10, 15 minutos en alguna bolsita mientras pintas otros colores o haces otra cosa, va a incrementar su, el color, se va a incrementar un 5, un 10% aproximadamente. Y cuando seca, se incrementa, dependiendo lo que tú hayas utilizado y la cantidad que hayas utilizado, hasta un 35%. Es decir, este verde, así como se ve fresco, se va a incrementar hasta un 40%, contando el paso 2, cuando lo dejas reposar, y el paso 3, cuando seca. Entonces, cuando tú pintas, es importante que consideres esto, que si tú quieres ver un color o una tonalidad de este tipo de verde, por ejemplo, te esperes un momentito todo el proceso para que veas cómo queda. Ya al final yo les enseño cómo saco yo como una lunetita planada, la planas, para que esté delgadita, delgadita, y se seque más rápido, y veas cómo queda. Lo primero que les recomiendo es, primero poner el color base, en este caso verde. Si es rosa, si es amarillo, azul, negro, rojo, etc., siempre primero poner el color base. Los colores claros, como en este caso el verde, llevan un poco de blanco, para que sequen un tono sólido, que no sea un color transparentoso, y que no se vea diferente. Ok, fíjate la cantidad de blanco que le pongo, es muy poquito lo que se necesita, porque mi color no es blanco, es verde. El blanco solo lo necesita para que quede un color sólido y no transparente, quede un color más bonito. En colores oscuros como negro, rojo, verde muy oscuro, café oscuro, no lleva base blanca, ¿sale? Pero es importante que practiquen, que vayan haciendo estas pruebas. Yo les digo, mezclar muy bien el tono base, que en este caso fue verde, mezclarlo muy muy bien antes de poner el blanco. No se pinta primero blanco y después el color base, porque dependiendo la tonalidad del verde que quieras, es la cantidad de blanco que vas a utilizar. Si quieres hacer tonos pasteles, muy poquito verde y un poquito de blanco, ¿va? Entonces, bueno, vas a ir haciendo ahí tus pruebas, vas a mezclar muy bien, con mucha paciencia. Estos tres pasos son para igual, cualquier tipo y método que utilices para pintar pasta. Aplica exactamente igual. Siempre haciendo sus pruebitas, mira, ahí ya quedó el color. Entonces, lo que yo hago al final es agarrar un poquito de pasta, aplanarla muy bien y dejarla por ahí en algún rinconcito. Si quieres que sea más rápido en el ventilador para que seque y veas qué tono va a quedar finalmente y si es el tono que estás buscando. Bueno, me despido. Recuerda que en todas mis redes sociales estoy como yo, soy Betty Farías. Si en algo te aportó este video, te ayudó o creas que puede ayudarle a alguien más, por favor, no olviden dejar su poderosísimo like, comentar, compartir su puntito mitotero y seguirme en todas mis redes sociales. Entonces, déjenlo por ahí secar y van a ver la diferencia. ¡Ay, se me olvidaba! Para guardarlo, van a poner un poquito de crema sólida, en este caso es teatrical, en una bolsita de plástico. Van a embarrar muy bien la cremita, la van a extender por todo. Yo como es poquita pasta, solo utilicé esa esquinita. La vas a embarrar muy bien. Vas a hacer bolita tu pasta, tratando de sacar el aire. Vas a cerrar muy bien la bolsa, evitando lo mejor que se pueda el aire. Y la vas a guardar en un lugar que esté sequito, que no le dé el sol. Yo no la guardo en el refri, me funciona perfecto. ¿Sale? Bueno, ahora sí, mira, listo. Haces tu nudito y ahí vas a guardar tus bolsitas. Hay gente que la guarda en topper. Haz tus pruebas y vas a ver que todo funciona muy bien. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!